¡Suscríbete al canal! Desde julio de 1996 Entre finales de 1995 y 1997, en Italia se documentaron numerosos avistamientos de ovnis, en el contexto de una larga sacudida que afectó varias partes de la península. Carlo Lenzi y su novia Jennifer protagonizan un encuentro cercano del tercer tipo. Después, los dos chicos escucharon una extraña y prolongada coax. Jennifer vio a una distancia de 10 a 20 metros una extraña criatura cuyos primeros ojos oscuros y ovalados eran visibles. El extraño grito fue generado por esa criatura. Los dos chicos aterrorizados tomaron sus cosas y estaban a punto de huir cuando Carlo notó una extraña sombra que, moviéndose a gran velocidad, se paraba detrás de la niña. La criatura era grande, muy alta y se caracterizaba por dos grandes ojos rojos, tan brillantes que iluminaba por los alrededores. El ser casi parecía querer llevarse a la niña, así que Carlo corrió hacia su chica para protegerla. La entidad, en este momento, se retiró rodando sobre sí misma, mientras los ojos parecían encogerse en dos rayas verticales. Aprovechándose de la propiedad de la criatura, huyeron sobre las bicicletas estacionadas debajo, mientras dos criaturas seguían mirándolas. Más tarde, se dieron cuenta de que faltaban unos 30 minutos en su experiencia consciente, tal vez un caso de tiempo perdido. La experiencia de la pareja, sin embargo, parece ser confirmada por Giorgio Rigno, quien en la misma noche del 22 de julio, alrededor de las 22.15 horas, presenció el avistamiento de una misteriosa luz justo en la zona de Gugna.